¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y hoy vamos a ver qué necesitas para montarte tu setup gaming. ¡Vamos a ello! Mientras esperamos a que me llegue la RTX 2080, pues así aprovecho y hago un vídeo que la verdad es que me estáis pidiendo muchos y también tenía ganas de hacerlo porque siempre contesto los mismos comentarios, en plan ¿Me recomiendas una mesa? ¿Me recomiendas un soporte? ¿Me recomiendas una lámpara? Pues mira, hago un vídeo y así lo dejamos claro. Esto va a ser un vídeo de complementos para que te montes tu setup gaming, en plan complementos medianamente asequibles. No te voy a recomendar mesas ni de 300, ni de 400 euros, ni lámpara de 100 euros, no. O sea, va a ser cosillas así asequibles. Vale, ¿por qué empezamos? Pues por lo que yo creo que más uso junto al soporte del monitor. Vamos a empezar por el accesorio este que tengo para el cuello. A ver, esto es opcional y dependerá de la persona, pero a mí personalmente me molesta tener que estar así mirando al frente porque lo veo como un poco antianatómico. Entonces, no me gusta y me acaba doliendo el cuello. Por eso, pues, me pillé un cojín de estos. A ver, el cojín de estos, pues, el cojín este, no dejaré el enlace porque lo pillé en el Primark. O sea que podéis comprarlo. Son 6 euros, me parece, lo que me costó. Vale, o sea, está guay. Y, vamos, puedes coger tener el chino de ala de tu casa. Si te lo quieres comprar en Amazon, pues, lo puedes comprar. Imagino que valdrá algo más caro o más barato, pero vamos, en principio no debería de tener ningún problema. Y, una cosa que no he dicho, es, yo antes tenía otro que era, tenía por dentro relleno de bolitas. Este no, este es como viscolástico y es mejor porque el de bolitas, se quedaban ahí las bolitas bastante aplastadas y cuando ya lo utilizaban mucho tiempo, pues, era un poco fastidioso. O sea, era de mala calidad. Así que, bueno, esto lo primero, esto fundamental. Luego pasamos a la mesa. La mesa es una mesa del Ikea, básicamente. Me costó, creo que la parte de arriba eran unos 20, 30 euros. 30 euros más que 20. Luego pillé dos patas, como esta, ¿vale? Creo que estas las patas valían 10 euros, una cosa así. Y la cajonera. La cajonera es opcional, evidentemente. Si no quieres meter nada, pues, no metes nada. Vas a tener más espacio. Y eso sí que me costó bastante más caro. Creo que unos 70 euros, una cosa así. Pero está guay porque tiene bastantes cajones y siempre, pues, te viene bien cuando estás en la habitación. En plan, yo que sé, necesitas acceder a folios o tienes unos cuantos bolis o los cables para cargar el móvil. Pues eso está chulo. La mesa aguanta, no te creas que no. Tiene haber alguna picadura por aquí. En plan, yo que sé, que a lo mejor utiliza algún día el cúter o se me ha ido las llaves o lo que sea. Vale, aquí también tiene otra. Pero es que es un trozo de madera, ¿sabes? O sea, que si algún día pasa algo, pues, se cambia y ya está. No te vas a gastar mucho dinero. Lo siguiente es esto. Este cachivache de metal que lo suelo utilizar para poner el iPad. Tengo aquí el iPad. Aquí es lo que más suelo utilizar. Pongo el iPad y, pues, yo que sé, por si estoy haciendo algo mientras o lo quiero tener aquí de soporte. También pongo el móvil y está chulo. La cosa es que queda justamente con el marco inferior del monitor. Así no me molesta y no te tapa porque si lo pones en vertical, ahí sí que molestaría y no me gusta. El enchufe, bueno, el enchufe está ahí arriba. También podéis poner un enchufe cerca del monitor. Así no tenéis el cable ahí colgando. Pero bueno, eso a mí no me importa mucho porque como el cable es largo, me da lo mismo. No voy a comprarme eso. Luego tenemos la lámpara. Es una lamparita también de Amazon. La mayoría de cosas es de Amazon que, pues, es básica cuando estás aquí y tiene lo básico. Encender, apagar, cambias la iluminación para que sea más potente o menos potente y cambias el color. ¿Vale? O sea que tampoco tiene más misterio. Yo siempre lo suelo dejar en color cálido y al mínimo. Porque cuando estás por la noche, con el brillo de retroiluminación del teclado, pues, ya te llega. Y la pones al mínimo y así no te molesta tanto los ojos. Esta es de las cosas que más recomiendo. Una lamparita. Si no utilicéis lamparita y solamente tenéis el monitor puesto de... Dando brillo, pues, como que no. A la larga, o sea, te cansas. Créeme que te cansas. Esto, bueno, esto es otro antiguo. Es un posavasos que me compré en Aliexpress. No sé si ni siquiera si lo encontraré en el enlace o yo qué sé. Pero, bueno, me costó, creo que un euro y pico o dos. Uno solo quedó mi hermano y otro me lo quedé yo. Bueno, esa es la cartera con el abono. Estas son las gafas, que eso, bueno, no tienen nada que ver. Y ahora pasamos al soporte. El soporte también es de las cosas más importantes. Este me lo hice yo con una madera que me compré y cuatro patas del Ikea. Y está bien porque tú apoyas el monitor encima y debajo puedes esconder el teclado. Así. De tal forma que si te quieres poner a estudiar o quieres hacer lo que sea, pues tienes espacio libre. Si no tienes esto y tienes el monitor directamente apoyando en la mesa, ¿qué pasa? Pues que el teclado tendría que estar en esta parte y te ocuparía un espacio bastante importante. Así que yo siempre recomiendo un soporte. ¿Veis? Si quito el soporte, pues queda bastante, aparte de estar bastante feo, que se ven más cables y tal, pues te come bastante sitio el monitor. Porque tienes que tener también el teclado y si quiero poner un libro o un cuaderno o lo que sea, no puedo. Ahora tendría que ponerlo encima del soporte. Y claro, el soporte al final se acaba rayando. Pero para que veáis que el soporte no tiene más misterio, o sea, es que en serio no tiene más misterio. Muchos me lo decís en plan que cómo lo he hecho y tal, pero es que es una tabla, una tabla de madera y cuando le dan la vuelta son cuatro patas. O sea, no tiene absolutamente nada. Son las patas de la Ikea, pero vamos, si vas a la ferretería te dan estas patas también. O sea, que no tiene complicación. Es una tabla y ya está. Además, el soporte te da margen para poner la foto de alguien que quieras. Por ejemplo, mi novia está ahí, te vigila por si haces cosas austenas. O puedes poner la foto de Gabe Newell, ¿sabes? O sea, lo que te dé absolutamente la gana. Luego tenemos los cables, que bueno, a ver, están desordenados porque siempre ando cambiando las cosas y tal. Pero si lo vas a dejar en un sitio fijo, pues se pueden ordenar mejor los cables. Para eso, tengo un accesorio que también me compré en el Ikea. Todo del Ikea o de Amazon. Como soporte, lo que tengo debajo de la mesa es el cacharrito este que me compré en el Ikea. Que creo que estaba en torno a unos 10-15 euros, vamos, es un cachito de metal. Que le pones cuatro tornillos, como veis ahí, ¿vale? Y puedes dejar todos los transformadores de la televisión, que es ese, el de la derecha. El blanco es el del monitor. Y pues si quieres poner los cables o agarrarlos o lo que sea. Ahora está un poco desordenado por lo del sistema Ambilight, que tengo ahí el cable tirado. Y luego tenemos la regleta. Esta en concreto es de Amazon. Y siempre recomiendo que compréis una regleta que tenga protecciones para si se va la luz o hay subidas de tensión. Que no comprarte una regleta cualquiera en el chino, que venga una subida de tensión y se lleve por delante todo. Esta tiene varias protecciones, o sea que está bastante bien. Y tenía un total de seis enchufes. Pero como veis, pues están todos llenos. Uno es para el monitor, la televisión, el ordenador, la tira a LED. O sea que al final, pues se acaban los enchufes. Tienes que comprar más. Eso ya dependerá de la persona. Y luego está pegada con cinta de doble cara, ¿vale? Para que no se caiga. Y está puesta en la parte de arriba para que no se vean los cables. Y bueno, ya estaría. También he de decir que te puedes comprar una silla. Una silla que sea cómoda. En este caso, esta es la silla que analicé de Sarkun. Que me la enviaron para utilizarla en el setup. Pero no hace falta que sea una silla gaming. Te puedes comprar una silla del Ikea o de una tienda que a ti te guste. Y que sea cómoda. Eso es lo más importante. O sea, no te centres en que sea en colores llamativos ni nada por el estilo. No. Que sea cómoda. Porque si vas a pasar muchas horas delante del ordenador. Prefiero tener una silla súper fea y que sea cómoda. A tener una silla súper bonita y que me deje a la espalda como un muñeco de Lego. O sea, en serio. Cómprate una silla que sea cómoda. Y no escatimes. Ahí sí que son las cosas que te digo. Que si te tienes que gastar 200 euros en una silla. Y que esa silla sea buena y vayas a estar cómodo. Te lo gastas. Porque al fin y al cabo es tu salud. Y si vas a pasar a lo mejor 8 o 10 horas sentado todos los días. Son muchas horas. Y se amortizan esos 200 euros fácilmente. Te lo digo yo. Así que ya está. Os dejaré todos los enlaces de los productos que he dicho en la descripción. Como veis, hay cosas que sí son más caras que otras. La silla es de lo más caro. Pero madera, la madera del soporte, la mesa, son cosas medianamente asequibles. Siempre te puedes ir a mesas más caras que se pueden regular en altura. Que automáticamente se suben o se bajan si te detectan. Pero eso ya son cosas más top, por así decirlo. Para un setup básico, te vale una mesa de estas. Que mide, que no lo he dicho, un metro y medio de ancho y 75 centímetros de profundidad. Más que suficiente para cualquier monitor, cualquier torre y periféricos. O sea, como veis en la mesa, mi monitor son 34 pulgadas y ocupa lo suyo. Y aún así tengo espacio de sobra. Así que, de lujo. No necesitan más. Así que nada, con esto llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, me encantaría que lo valoráis positivamente. Un like a tope, como siempre. Os suscribiréis para más vídeos así. Tenéis todas mis redes sociales por aquí y en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.